No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva poca carga, nada te aferres. Porque en este mundo nada es para siempre, búscate una estrella que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que es mucho más bella cuando tú me miras. Celebra la vida, celebra la vida. Profesor de Educación Física, con todas las medidas de seguridad correspondientes. Todos los días del año los chicos disfrutan de la pileta, no solo como parte recreativa, que les encanta, sino también como la parte terapéutica. Porque sabemos que el agua es un clima ideal para algunos tratamientos, especialmente para aquellos que tienen algún trastorno motor. Así que estamos aquí en la puerta de la pileta y usted me preguntaba, ¿qué hace en la puerta de la pileta? ¿Se va a meter la pileta? No, yo no. Pero los chicos se metieron todos. Se hicieron la muestra, la muestra anual, semestral, como le quieras llamar, como hacen los chicos en la colonia de vacaciones. Que van todos los padres y empiezan a pispiar a ver qué es lo que hizo su hijo durante todo el año, durante los seis meses, para ver si avanzó. Mi hijo no se mete en el agua, ni loco dirá alguno, y sin embargo acá se meten todos. Los padres vinieron para ver la muestra de natación aquí en el centro de día, aquí en la pileta de nuestra institución. Y la verdad que quedaron encantados. A más de uno, como dice la profe, dentro de un ratito se le piantó un lagrimón al ver a su hijo disfrutando tanto dentro de una pileta. Pero lo mejor es que usted lo vea. Así que le damos bienvenida a este nuevo programa de SADIP. Hoy especial, la muestra en la pileta climatizada del centro de día. Vamos a ver. SADIP. 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 una actividad especial? Eso de todo... далее. SADIP. 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 Mises. SADIS. Mises. SADIP. 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 Muy contento de los avances que ha tenido. ¿Ya lo habían visto trabajar en la pileta? Sí, hace un par de años atrás lo habíamos visto y ahora cada vez vemos más que cada vez más chanta, porque hay cosas que él hace cuando nosotros no estamos y no ve a nosotros y se tira atrás. ¿Y en casa se pone contento cuando le toca venir a la pileta? Sí, sí, además viene re contento, que eso es lo más importante, se levanta re bien. La verdad es que estamos muy contentos con Jadid. ¿Y a él siempre le había gustado trabajar en pileta o lo descubrió en Jadid? No, antes tenía un poco de miedo, en casa tenemos una chiquita, tipo pelopincho y ahí entraba bien, pero con un poco de miedo. ¿Y se pone nervioso si lo estamos mirando de afuera o él trabaja igual? No, si nos ve a nosotros se pone nervioso y no hace las cosas. O por ejemplo, me tira beso o me hace con el dedo un gesto como diciendo, pero es como que se limita a hacer las cosas. Pero seguramente estará muy contento de que lo vinieron a ver. Sí, 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 seguro porque lo amenazamos con algunas cositas como decimos, según lo que nos hace mañana nos vamos. Entonces nos abrazaba, nos besaba. Es muy importante que ustedes estén acá y muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por todo lo que les brinda. Gracias. Tito, hoy vino a ver a Nicolás, Toño para los amigos, como a él le gusta decir. ¿Y cómo lo vio a Nico en el agua? Ah, me encantó, me emocioné porque cómo disfruta el Nico. ¿Primera vez que lo vio en la pileta? Sí, no lo había visto nunca y como no podíamos venir. Mi señora quería venir y se le trabó todo y no pudo. Seguramente lo va a ver por el programa también. Ah, se puede hacer que lo pasen, sí. Pero lo disfruta mucho, cómo se ríe, cómo se... Y al último termina planchado. ¿Lo vimos muy relajado? Sí, 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 sí. Al último quedó como canto. Y abajo lo miraba usted también. Sí, no sé si se reía, yo le hacía el pavimento como que tenía miedo y... No, muy bueno, muy bueno. Ya, pero seguramente para él es muy importante que haber tenido a su papá en el público. Claro, bueno, te ves de lejos y siempre se pone así contento. Y se lleva un diploma para casa. Y acá lleva un diploma. Así que ya empieza... Completo el día. Empieza así, le agradezco. La verdad que le agradezco como lo atienden y todo. Es un espectáculo muy lindo. Bueno, muchas gracias por haber venido, Nicolás. Y cuando quiera usted y su mujer tienen las puertas abiertas. Sí, sí, le voy a decir a ella para el día que haya pileta que venga a verla. Le invitamos porque la verdad que fue digno de ver. Sí, sí, sí. Todo lo que hicieron está muy bueno. Gracias. Muy bueno. Bueno, gracias a ustedes. Hoy he despertado con una ilusión, un rayo de luz por mi ventana. Con una sonrisa digo una oración por tenerte aquí cada mañana. Que ya es muy tarde, amor, para volver atrás. En un suspiro te quiero llevar. Dibujando un arco iris en tu piel. La noche se vuelve madrugada. Me pierdo entre tus brazos una y otra vez. Como una hoguera que nunca se apaga. Que tú eres la canción que yo quiero cantar. Robarte el aire y así respirar. Dame una gotita de tu amor. Por ese veneno muero yo. Mira que me pierdo si no estás. Dame una gotita de tu amor. Por ese veneno muero yo. Mira que la vida se nos va. Como un barco a la deriva seguiré. Aunque haya perdido mi destino.